No vale con reprobar al ministro Barlaska, que será reprobado, sino que nos unimos a la petición unánime de las asociaciones de guardias civiles y de policía pidiendo al señor Barlaska que se vaya. Y se lo pedimos con absoluto respeto, pero entendemos que el señor Barlaska no puede seguir siendo ministro de interior del Gobierno de España.